Ha sido un éxito la comunidad de Barranca Bermeja, ha acatado la orientación de paro y hoy podemos ver como aquí en este sitio de la Tecopa se lo ha tomado el pueblo de Barranca Bermeja. Un bloqueo permanente lo que vemos, no hay tránsito por el lugar. No hay tránsito, hubo la voluntad de los compañeros de tránsito de poder desviar por el retén los vehículos y permitirnos entonces desarrollar la actividad aquí en este sitio sin interrupción. ¿Continuará la jornada en este día? ¿Qué otras actividades se cumplirán? Bien, la jornada se está desarrollando con mucha normalidad, con la responsabilidad que siempre las organizaciones sindicales, los sectores sociales y políticos de Barranca Bermeja han mantenido. ¿Pero qué viene en el transcurso del día? ¿Otras marchas? Sí, se piensa que en la tarde de hoy vamos a marchar hacia la alcaldía para demostrar a la administración municipal el inconformismo que hay con todas estas políticas del paquetazo de Duque.